A partir de ahora, esta gran ciudad va a contar con un consorcio que servirá de base y de impulso para crear un nuevo escenario económico, cultural y también un nuevo escenario patrimonial. Cáceres no llegó a ser Capital Cultural Europea 2016, pero si hacemos bien las tareas, desde todas y cada una de las instituciones que estamos implicadas, podemos conseguir que Cáceres sea Capital Cultural cada año. Ese es uno de nuestros retos, porque Cáceres es una de las tres ciudades europeas con un mejor conjunto monumental y vamos a ponerlo en valor con el compromiso, como decía, de las instituciones públicas. Ya hemos avanzado que el Gobierno de Extremadura cederá el edificio para la sede del consorcio Cáceres-Ciudad Histórica, que va a ser la Casa Torremochada, ubicada en la Plaza de Santa Clara. Este edificio público se va a convertir en un espacio con actividades continuas que atraigan tanto a cacereños como a turistas y que proyecten una imagen de excelencia, una imagen también innovadora de la ciudad. Pero, además, el consorcio nace con unos objetivos muy ambiciosos, aparte de los mencionados, puesto que queremos dinamizar el casco histórico de la capital cacereña desde un punto de vista funcional, comercial, social y turístico. Las actuaciones no solo se van a centrar en el casco histórico, les adelanto, además de ocuparse del patrimonio mueble y mueble que conforma la ciudad monumental, también va a reforzar otros valores históricos y culturales que, a nuestro juicio, hay que potenciar. Me refiero, por ejemplo, a la huella prehistórica en el complejo del Calerizo, la ocupación romana que es visible en el campamento de Cáceres el Viejo, o la propia Norba Caesarina, situada bajo los cimientos de la ciudad monumental.